Si me quieres y yo te quiero, la puerta nena, la retorada Si me quieres y yo te quiero, la puerta nena, la retorada Si me quieres y yo te quiero, la puerta nena, la retorada Si me quieres y yo te quiero, la puerta nena, la retorada no se da falta vamos a ver vamos a ver es un video bueno es un video bueno y bueno y bueno es un video bueno ya le vamos a dar el vestido ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Algo... ¡Algo... ¡Algo cogido! ¡Iba! ¡Hala! ¿Qué dices, Marcelito? ¡Eso ponte andaba siguiendo! ¡Dije que me tiene que seguir! ¡Algo cogido, Iba! ¡Nada! ¡No, hombre! ¡Es que agárrela! ¡Gárrela! ¡Aaah! ¡Para que no le escape! ¡Es que lo siento a mi polo! ¡Esto ya va despacito! ¡Ah, si! ¡No, hombre! ¡Tiene que ir rápido! ¡Toma a las pilas, Marcelito! ¡Ahí! Ellas te hacen asi? Sí, pues sí. El cabal tiene que... ¡Jaja! Tiene que perfeírlas! ¡Ah, cabal! Vamos a salir al polon... ¡Ay! ¡Ohh! ¡Ahí! ¡Ahh!